El partido aquí siempre es difícil y estamos en la reta final de la liga y claro, sabíamos que va a ser más que difícil porque ellos tocan muy bien el balón, saben defender y al final, pero lo que nos dijo el míster, hemos hecho, hemos puesto en el campo y hemos salido con la victoria. Hemos entrenado esta semana, hemos tenido tiempo para preparar el partido y nos ha salido bien, sabíamos lo que teníamos que hacer, lo que nos pidió el míster y hemos puesto en el campo. Nosotros, es claro que es importante, pero en nuestra cabeza está en sumar, 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 no pensamos a cuántos puntos estamos adelante y nada, vamos a seguir trabajando, ahora hay el parón, pero era importante estar, seguir adelante de la tabla antes del parón. Casemiro ha crecido de una manera espectacular, es un chaval que trabaja muchísimo y para mí es un privilegio jugar con Casemiro, que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, tanto aquí como en la selección.